Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 13 de octubre, es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Durante la celebración eucarística, para dar la bienvenida a la Virgen de Zapopan, el Cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega, en su homilía hizo un llamado a la sociedad y gobiernos para evitar divisiones. Tras dos años de pandemia, el Cardenal destacó que la romería es un ejemplo de que el pueblo sigue caminando junto y de la mano de Dios. La edición 288 de la romería de la Virgen de Zapopan registró una asistencia de 2.4 millones de personas, superior al 1.8 millones que se tuvo en 2019 previo a la pandemia. Eso lo dio a conocer la autoridad en rueda de prensa. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, destacó que el evento concluyó con saldo blanco y se llevó a cabo de forma exitosa. Al concluir el plazo de 60 días que establecieron los municipios del área metropolitana para regularizar los centros de rehabilitación, el gobierno de Tlaquepaque informó que desde la Dirección de Inspección y Vigilancia se realizaron 55 visitas de supervisión a este tipo de establecimientos para verificar que cumplieran con los requisitos necesarios para operar. Como resultado de la supervisión, se encontró que se realizaron 52 apercibimientos, 31 actas de infracción y se hicieron 11 clausuras parciales, además de tres clausuras definitivas. El domingo pasado, una embarcación con cuatro tripulantes salió de la Marina de Vallarta a la playa La Corbeteña en Nayarit, pero durante la noche, uno de los tripulantes alcanzó a avisar a su familia que se habían quedado sin combustible, que estaban al lado de La Corbeteña a 15 o 20 millas náuticas de playa Cabelleros en Bahía de Banderas, Nayarit, pero después nada se supo de los cuatro. Fueron localizados dos de ellos con vida, uno en estado regular y uno más lamentablemente muerto. Síganos para más información en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.